Música Lo encontramos practicando en la rampa del polideportivo Con 19 años, Anthony Castro entrena fuerte para ser de los mejores en el BMX Freestyle Más o menos desde los 12 años, cuando estaba en sexto a la escuela Un amigo llegó a la escuela, igual que una bici de estas Y él fue como que me empezó a motivar Vamos al poli, vamos a las rampas Yo veía que él hacía trucos Yo tenía una bici más o menos parecida Nada más que era de las viejas, de muy pesada No servía, derrumbrada Y ahí con el paso de los tiempos Agurando, ayudo a mis padres Alguna que otra pesilla, la manivela, los puños, los pedales, poco a poco Porque claramente como todo se empieza Y abajo, para arriba, para aprender a correr hay que aprender a caminar Este vecino de Barrio Las Américas es constante en sus entrenamientos Trato de entrenar de día por medio Tipo 8 de la mañana hasta 9 Porque a las 10 ya trabajo Y claro, hay que hacer las responsabilidades también El fin de semana pasado Estuvo en el Campeonato Nacional BMX Compitiendo contra los mejores del país Hace dos días, el domingo que fue el Campeonato Nacional Ahí por una pequeña caída nos salimos un poco de la pista Ya quedamos muy cansados No pudimos volver a retomar como se debía Fallando un poquillo de trucos Y no nos dieron los puntos para darle a la final Pero no importa, la del otro año vamos con todo El deseo de ser mejor en este deporte también significa golpes Aquí tengo un poco de raspones En todo lado uno se golpea Este deporte es de golpearse Lo que es importante son dar protecciones Casco, rodilleras, tobilleras, de todo Porque aquí hay quebraduras, lesiones, golpes en la cabeza Y es muy importante Hay chicos que a veces dicen No voy a darle sin nada porque eso me molesta Hasta en pantaloneta Y no, eso no es así Esto es un deporte de golpes Que tienen que protegerse más bien Porque un golpe es una semana Que pasa sin entrenar Una semana donde te hubieras dado en la protec En el plástico Al otro día vienes y le das de nuevo Su meta está muy clara Dije, pues llegar a la vez de primero, verdad Y no solo de Costa Rica, sino del mundo Talento generaleño en el BMX Freestyle